Al amanecer se dispone nuevamente la mesa de ofrendas y se sacrifica un animal. Luego de recibir autorización de la Pachamama y de los sapos, se inicia la labor del día. Un comunero atraviesa el viejo puente llevando una larga quechua que servirá para llevar los insumos de una orilla a otra. Así se trasladan los duros que son amarrados en las bases incas de piedra existentes en cada orilla. Con los duros amarrados se deja caer el puente viejo. Todo este proceso es dirigido por dos chacarúhuac, especialistas en el tejido de puentes de Coya. Los saberes de los chacarúhuac se han transmitido de generación en generación durante cientos de años. Después de la Pachamama y la Pachamama y la Pachamama, la Pachamama, la Pachamama y la Pachamama. Una casa en cuatro, en total es doce, doce nudos. Bien pesados y amarados, para que no regresen lo mismo. La fuerza tiene que igualar todo esto. Las mujeres no participan en el acto de tirar las cuerdas en torcer en el mismo puente. Pero sí, las mujeres están permitidas en cortar la polla y también en hacer eshua. Mientras todo esto sucede, hombres y mujeres de la comunidad de Chocaigua se reúnen en la zona alta para confeccionar con ramas, hojas y quechuas una especie de tapete que cubrirá el piso del puente. Ellos también entregan unas ramas largas llamadas callapos, que son utilizadas para mantener estable el puente. Al final del día, el tapete se deja al pie del puente. Con los duros y pasamanos colocados, don Victoriano, el maestro Chacarúac, empieza el tejido del puente desde un extremo. Don Victoriano aprendió la técnica de su padre. Don Eleuterio, teje desde el otro extremo del puente. El maestro Chacarúac, empieza el tejido del puente. El maestro Chacarúac, empieza el tejido del puente. El maestro Chacarúac, empieza el tejido del puente. Estra del puente. El maestro Chacarúac, empieza el tejido del puente. El maestro Chacarúac, empieza el tejido del puente. Otra vez, el maestro Chacarúac, empieza el tejido del puente. Se lo que añosanezca, lo que ahora es que en la zona de la luna 3,5 años, ha echado un estado. Se van, además, a los tiempos, los tiempos, los tiempos. La familia es una familia que trabaja en el grupo, y ayuda a la gente. Pero la familia es una familia, la familia es una familia. Terminada la labor, las autoridades locales son los primeros en cruzar los 28 metros de largo que tiene el puente El cuarto día, las comunidades se reúnen para festejar con música y danza la renovación del puente La renovación del Queshuachaca es una oportunidad para que las cuatro comunidades de Quehue fortalezcan y revitalicen sus vínculos sociales y su identidad Esta magnífica obra de ingeniería incaica se conserva gracias a las comunidades campesinas quechuas que habitan en su entorno y que mantienen vigentes los saberes, las prácticas y los rituales relacionados a su renovación El puente Queshuachaca representa, debido a su profundo significado cultural y religioso la vigencia del enlace de las personas con su tierra y con su historia Se trata de un valioso elemento del patrimonio cultural del Perú que es preciso valorar y salvaguardar La vigencia del Perú La vigencia del Perú